amigos son los primeros que están pidiendo que sean escuchados en estos diálogos para la reforma al poder judicial y son los primeros que andan insultando estos chayoteros a estos diálogos llamándolos monólogos lo que les duele es que realmente los van a mandar a volar porque como bien lo lo dijo el presidente la elección de jueces ministros y magistrados es irreductible les duele que el presidente haya dicho esto porque esto ya lo consideran como crónico como decir crónica de una muerte anunciada pero es que por eso han estado ya saliendo a chillar porque no les queda de otra no tienen la mayoría son la minoría realmente y pues ese es otro tema que también los tiene muy ardidos porque se supusieron a ver las estadísticas para ver si realmente morena va a aplastar a las minorías y yo nada más digo llevamos cuántos años los mexicanos esperando ser escuchados prácticamente nos trataron como una minoría y la y los políticos se dedicaron a hacer lo que más saben hacer robar hoy que somos escuchados porque tendríamos que prestar atención a esa minoría que lo único que se ha dedicado es a destruir al país vamos a escuchar lo que dijeron joaquín lópez dóriga y carlos marín vean cómo se pusieron a chillar en todo este programa yo también no este es un circo pero un circo siniestro montado por el lópez obradorismo en el escuchar a quien quiera participar a quien quiera participar en no sé en el en los monólogos en los monólogos sobre la iniciativa de reforma constitucional al poder judicial porque de fondo de fondo no le harán caso al tumulto de críticos conocedores del tema porque la reforma va y saldrá en septiembre o en septiembre así es y además ya el presidente lópez obrador adelantó la elección de jueces de distrito de jueces magistrados y ministros la elección de jueces de distrito magistrados de circuito y ministros de la corte es irreductible o sea que digan misa en los pueblos que digan misa eso ya está carlos aprobado si es una muerte anunciada y fíjate qué cosa me preguntabas cómo estoy y hace un rato cuando venía hacia aquí en realidad no ha habido engaño esto ha estado cantado pero cantado desde hace muchos años antes de que lópez obrador llegar a la presidencia desde aquello de al diablo con sus instituciones pues ahora está haciendo las instituciones a su medida y esto va a desembocar en lo que creo que hemos comentado acá o yo en la absorción por parte de la presidencia de la república de los otros dos poderes de la unión y tiene una buena dosis de saña de sevicia de crueldad se erigen en algo así como un tribunal de salud pública para señalar quién debe ser llevado a la guillotina y por lo pronto en la cuerda de la muerte en el servicio público judicial están más o mil seiscientos mexicanos jueces magistrados y ministros pero además tanto en el discurso del presidente como de la presidenta electa que lo es falta formalizar ahí si de trámite que el tribunal se lo le entregue la constancia claudia sherman salen con una cosa que me parece todavía el colmo de la crueldad joaquín que van a respetar los derechos de los trabajadores a entonces los mil seiscientos jueces magistrados y ministros no trabajarán para sintetizar si claudia sherman sacó el 60 por ciento de los votos 40 por ciento no votaron por ella entonces qué pasa con esa minoría está siendo aplastada en el reparto de escaños en la cámara de diputados y la mayoría pues va a imponer su peso pero también está muy estudiado lo que es la desgracia de que se imponga la dictadura de la mayoría nado de posiciones o de ningún partido en tener más de 300 diputados sí y entonces se dan se dan atrocidades como que vía coalición le ceden lugares por ejemplo morena al pt y qué crees el pt para diputados no ganó un solo distrito ni un diputado y creo que va a tener como 50 diputados y es por seridos por morena lo que decía jorge al coser que le hicieron el que hace la ley como decía mi madre hace la trampa la constitución dice que no pueden tras pasar trasladar traspasar si votos que no traspasamos votos traspasamos en la cámara de curules y en el en el senado escaños sí y así déjame recuperar los datos que mencionabas tú carlitos mira por ejemplo el pt el pt tuvo el 4 por de la votación 4 sí y va a tener 50 diputados el verde tuvo el 6 puntos del 6 por ciento y va a tener 75 diputados el pri tuvo el 5 por ciento y va a tener menos de la mitad del verde 33 morena tuvo el 49 por ciento de los votos y va a tener pues en total 248 diputados y pero que le pasó al pan lo tiene el pan si el pan con el 13 por ciento de la votación va a tener 68 diputados pero en cambio el partido verde cuánto tuvo de votación el partido verde tuvo el 6 por ciento y va a tener cuántos diputados 75 o sea no hay proporción no hay respeto a eso que le llaman voluntad popular y tampoco al espíritu del legislador del legislador hizo esta ley para que no hubiera sobre representación pero habló en la constitución hablan de votos como le dieron la vuelta no si no estamos pasando votos estamos cediendo asientos así es bueno pues seguirán chillando estos chayoteros porque la verdad es que pues la justicia se necesita en el país no pueden seguir menospreciando el al pueblo menospreciando a la gente y julieta ramírez es una de las diputadas que pues siempre ha salido en defensa de el pueblo y vean la justicia no debe ser mercancía accesible sólo para quien pueda comprarla esto deja al pueblo indefenso ante el uso de quienes se atreven a venderla pronto llegará la transformación al poder judicial y en México habrá justicia para todos todos soñamos creo que con este con esta transformación se puedan resolver muchos de los problemas sobre todo de impunidad en el país porque de esa manera también va a ayudar a que bajen los delitos con mayor eficiencia porque si nos ponemos a pensar la gente porque cuando aquí aquí cometen un delito y simplemente puede que no pase hasta nada pero en otros países donde van a ahí si respetan la ley ahí si saben que pueden ir hasta prisión entonces también creo que parte de ello mucho tiene que ver que hay personajes que luego o ciertas personas que tienen la capacidad como para comprar a estos ministros a los jueces a los magistrados para que puedan tomar decisiones en favor y eso es perjudicial la realidad es que aunque no les guste la mayoría decidió que quiere una transformación por eso votaron por el plan c y es bastante claro 98.5% está de acuerdo con AMLO el poder está podrido y debe reformarse lo tenemos claro ahora hay que ejecutarlo se burlaron híjole desde hace más de un año con las reformas que el presidente iba a o sea metió en su momento y las tumbaron después de ser aprobadas en el congreso ahora de que se ríen si ahora van a pasar el pueblo se tragó esas burlas desde hace un año desde hace un año amigos por eso ya no puede seguir esperando esta transformación un año más de injusticias y de impunidad amigos de politiquero les agradezco su compañía en esta video información los invitamos a suscribirse a nuestros canales politiquero noticias y politiquero tv activen la campanita compartan el vídeo en sus redes sociales y escriban sus comentarios mi nombre es cristian nos vemos en un próximo vídeo y sigan teniendo un excelente día